Mallorca 2022-2023 puede salvarse el barco liderado por Aguirre y el pirata Muriki. Hoy vamos allá con la previa. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, chicos. Bienvenidos un día más al canal. Bienvenidos al otro balón. Seguimos con la serie de las previas, Julen. Y hoy toca hablar del Mallorca. Mallorca, muy buena ciudad. Por cierto, hoy voy a estar en Menorca dentro de poco, por si algún suscriptor quiere saludar. La verdad que no estaría mal. Tierras muy bonitas, las Islas Baleares. Bueno, en fin, vamos allá con el vídeo. Si os gusta, por cierto, Julen, por cierto, si a la gente le gusta este contenido, dadle un like, suscribíos al canal, que no os cuesta nada. Y así no os perdéis ninguna previa. Es que no te pierdes ninguna, Julen. Ninguna. Y encima te llega. O sea, tú te suscribes y te llega una notificación a tu teléfono, le pincho y estoy en el vídeo. Que me quiero ir a cenar, lo pauso. Que quiero irme de compras, lo pauso y luego sigo. O sea, más fácil imposible. Bueno, vamos allá con el Mallorca, chicos. Vamos a empezar hablando, como siempre, de lo que sucedió la temporada pasada. Que la verdad que no fue nada fácil, Julen. Para la gente de Mallorca, tengo un amigo que es del Mallorca y la verdad que no lo pasó nada. La verdad. O sea, hasta el último momento, sufriendo mucho, 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 mucho. Entonces, como ya sabéis, quedaron decimosextos de liga a un punto del descenso. O sea, a un punto. Y en Copa del Rey perdieron en cuarto de final contra el Rayo Vaticano. La temporada pasada, tenemos aquí anotado, que fue el tercer equipo más goleado de la liga. O sea, es un dato bastante fuerte. Y fue el cuarto equipo menos goleador. Por lo tanto, es que fallaron en las dos áreas, Julen. Entonces, esto hay que corregirlo esta temporada, sí o sí. No sé cómo lo ves. Sí, sin duda. Y hay que tener en cuenta que el Murici llega en invierno. Y si no llega a ser por él, en Mallorca, posiblemente, podría ser el equipo menos goleador. Porque es que no me queda un gole a la Riz. O sea, un drama en ataque y en defensa. Después lo vamos a ver, que se han reforzado un poquito. Pero que le respetan las lesiones o van a volver a ser un drama. Ahora comentaremos con las bajas y los fichajes cómo queda todo esto. Pero preocupante por lo ahora mismo. Sí, antes de empezar, me gustaría decir que siempre dudo entre Murici y Muriki. Antes decía Murici, pero la televisión a veces le llaman Muriki. Bueno, yo prefiero llamarle el Pirata Mallorca. Sí, porque creo que nosotros sabemos lo mismo de Kosovar que los de la tele. Así que vamos a llamar el Pirata. Sí, el Pirata. Bueno, vamos allá, Julen con las bajas. Que no ha habido muchas, la verdad. No, la verdad que no ha habido muchas bajas. La de Ho, que se ha ido al Boro, a Inglaterra, por 3 millones. El estadounidense que venía del Schalke, un jugador prometedor, no rindió en Mallorca. Joan Sastre, que se ha marchado al Pau definitivamente por 0,5 millones. Brian Oliván, que se ha marchado libre al español. Febas y Manolo Reina, que fue portero titular la temporada pasada. Se han marchado los dos a Malaga y Salva Sevilla, posiblemente la baja más importante con Zedler, que se han marchado al Alamés. Sin duda. O sea, bueno, al final es la baja más importante de la Salva Sevilla. Un líder dentro y fuera del campo. Pero bueno, al final los años pasan para todos. Salva Sevilla sigue teniendo la misma calidad, pero ya el hombre no puede correr tanto como antes. Eso es lógico. Brian Oliván creo que también es una gran pérdida. Porque es un jugador que sí que a nivel defensivo daba un buen nivel. Y bueno, yo creo que el resto son jugadores que no eran tan donde han importado. No, y en cuanto a los fichajes, pues tampoco se han movido demasiado. Lo comentábamos antes, 5 fichajes y 3 de estos 5 que ya estaban la temporada pasada. El Pirata, que llega desde la Lazio, ahora ya definitivamente por 7,7 millones. Una inversión espectacular, la calcio. El Club Vermellón. Maffeo, que se queda en propiedad por 3 millones, providento del Stuttgart. Bataglia, que vuelve a llegar desde el Sporting de Portugal. Y luego los dos fichajes. Ravkovich, que llega del start de Reims por 2 millones. Y Copete, que llega gratis desde la Conferradina. Lo comentábamos antes, Álvaro, el portero de Ravkovich. ¿De cómo lo has llamado antes? El vikingo. El vikingo. El vikingo de Mallorca. Le voy a llamar porque, madre mía, este tío ha venido con todo el arsenal para parar todos los balones que le llegan. Vaya nivelazo de este portero. ¿Pero esto qué es, chule? ¿Dónde ha salido este hombre? Como Ravkovich va a una temporada así. Va a llegar el Ragnarok a Mallorca. Es que va a llegar el Ragnarok a Mallorca. Va a llegar el Ragnarok a Mallorca porque a este tío la va a liar tantísimo a nivel positivo. Se va a comer a tantos delanteros que va a llegar el Ragnarok. Provocado por este vikingo, Ravkovich. Vaya porterazo firma al Mallorca. Yo te lo comentaba antes, antes de empezar a grabar, que estuve en San Mames el lunes viendo el partido. Y es que lo único que había era desesperación. Lo paró todo. Todo lo que se podía parar lo paró. Increíble el rendimiento. Increíble. Espectacular. Espectacular. Es un equipo. Chicos, un equipo. El Mallorca es un equipo que tiene un pirata arriba y un vikingo detrás. O sea, ¿cómo no te va a gustar el Mallorca? De verdad, es un equipo con carisma a tope. A tope, pero bueno, también hay que salvarse que es algo muy importante. Vamos allá con la operación de la plantilla. Chicos, ya sabéis cómo lo hacemos. Puntos fuertes y puntos débiles de este Mallorca para la temporada 2022-2023. Que Julen, la verdad que hay algunos puntos débiles que todavía no se han sanado en este mercado de fichajes. Que lo de la posición del central sigue siendo un drama. Es verdad que ha llegado un copete. Que lo hizo bien la temporada pasada en segunda, pero no deja de ser una apuesta que no sabemos cómo va a salir. Y están Martin Vallott y Antonio Raillo, que sobre todo este segundo ha tenido muchísimas lesiones. Muchísimas. Y el suplente solo es Franco Russo, que la temporada pasada su rendimiento fue malo, ¿no? Malísimo. A ver, fue un poco irregular. Entonces, a mí esta es la duda que me queda. Ya lo veremos luego con la plantilla, pero el Vasco Abriera ha utilizado una defensa de cinco con tres centrales. Que teniendo cuatro, a mí me parece un poco complicado. O hay refuerzos, o no sé qué va a pasar en esta posición. Porque no se me ocurren jugadores fuera de estos cuatro que puedan jugar de central. Claro, ese es el problema. O sea, es que al final, si juegas con tres centrales y tienes cuatro centrales, pues a un poco que falle uno o dos, ya tienes que hacer ahí un apaño. Entonces, sí que es verdad que esa posición, ya hablando de puntos débiles, se podría reforzar. O sea, es una posición que hay que reforzar, sí o sí, Jule. Sí, sí, sí. Si no, este vídeo lo comentábamos. Porque Raillo es un jugador que se lesiona muchísimo. Y la temporada pasada, en mayor cara lo que se comentaba, es que Martín Valiente es muy bueno, pero es que sin Raillo es la mitad de jugador. Claro. Entonces, habrá que ver en esa posición. Sí, sobre todo juntos. Son muy buenos juntos y es verdad que, sobre todo Raillo, que no ha estado tanto por el tema de las lesiones, es que, claro, la defensa pierde mucho. Entonces, yo creo que es una posición que, bueno, a la fecha en la que estamos grabando este vídeo, no se ha reforzado, pero que seguramente se refuerce. Pero no podemos esperar a que la refuerce para hacer el vídeo, porque ya toca hablar del Nueva York. Así que, bueno, es un punto que seguramente le van a reforzar. Un punto fuerte, yo creo, que es el tema del delantero. Murici, el pirata Kosovar, me parece un fichajazo. Creo que es perfecto para el estilo de juego del Mallorca. Y que bueno, que ya lo demostró el año pasado. Cinco goles o seis goles, la gente me va a perdonar por si me falla por un gol. No sé si fueron cinco o seis, creo que fueron seis, diría. Pero bueno, su impacto en el equipo no solo son los goles, porque es un jugador que ofrece muchísimo de espaldas, que hace jugar a sus compañeros, que fija muy bien a los centrales. Es que es un perfil perfecto para lo que quiere jugar el Vasco Aguirre con el Mallorca. Y yo creo que eso es uno de los puntos fuertes. Y que además, creo que combina muy bien con jugadores como Dani Rodríguez, con, bueno, este año ha vuelto a la gol junior también. Creo que se pueden alimentar unos a otros muy bien, yo creo. Sí, sobre todo ya no solo por los goles, sino por lo que comentabas, sino que tiene esa capacidad de activar a las dos media puntas, como puede ser Dani, como puede ser Kamin Lee, Antonio Sánchez. Todos esos jugadores que si tienen la capacidad, él solo, porque ya lo ha demostrado, de activarlos, creo que sin duda es el punto fuerte del Mallorca. Y luego, lo que comentábamos, el tema de Raskovic. Ya lo hemos dicho, pero quiero volver a decir, si Raskovic tiene durante toda la temporada el rendimiento que tuvo en Samamesh, sin duda es el punto más fuerte del Mallorca. O sea, es que al final, me parece una tontería, pero dominar en las dos áreas, te hace ganar los partidos. O sea, si tu portero, tiene bien, y para lo que tiene que parar, y tu delantero, mete las ocasiones que tiene que meter, es que mínimo vas a empatar el partido. Mínimo ya se pasa. Eso está claro. Entonces, yo creo que eso, le van a dar muchísimos puntos al Mallorca, y creo que se tienen que agarrar a Raskovic y a Murici, como sea. O sea, hay que coger al pirata, y al vikingo, y no soltarse de la mano. Porque son los que van a defender la isla. Un pirata y un vikingo. Parece una película, la verdad. El pirata y el vikingo de Mallorca. Bueno, chicos, vamos allá con el once. Ya hemos hablado un poquito de la plantilla, vamos allá con el once. que creemos que va a ser un... Bueno, creemos no, seguramente sea eso. Es lo que utiliza el Vasco Aguirre. Un 3-5-2 con dos carrileros. Estamos viendo muchos equipos que utilicen esta formación. Ya hemos visto el Girona, el Elche, el Mallorca también la utiliza. En portería, el vikingo Raskovic. Ningún tipo de duda. Defensa central de tres para Raillo, Valiente y Copete. Y Raillo está bien. Seguramente sea titular. Banda izquierda para Jaume Acosta. Banda derecha para Pablo Maceo. Centro del campo para Idris Ubaba y Gerenier. Ojita está dentro del campo que tiene el Mallorca. Banda derecha para Can Inley o Ángel. Banda izquierda para Daniel Rodríguez. Y arriba el pirata Morici. ¿Cómo ves este once? ¿Qué jugadores crees que pueden entrar? ¿Cómo lo ves? El otro día de Samamés es verdad que Bava no jugó, que jugó Bataglia, pero bueno, lo normal es que Idris Ubaba fuera de ese al titular. Es lo normal, sobre todo por calidad o por lo que ha demostrado en las temporadas anteriores. Creo que es el mejor medio centro que tiene en Mallorca. Y luego lo que comentábamos, ¿no? Lago Junior puede entrar por una banda, Antonio Sánchez puede entrar, pero bueno, creo que el once va a ser este. El otro día vimos un 5-4-1 muy claro con unas guías profundas, muy defensivo y creo que la tendencia va a ser esta. Creo que va a haber pocos movimientos en el once, lo único, la entrada de Bataglia que podría ser titular, pero creo que movimientos va a haber pocos. Creo que el once que vamos a ver durante toda la temporada si respetan las lesiones, sanciones y todos estos temas que ya no están en nuestras manos, creo que el Vasco a Unir le va a mover poquito el once. Bueno, un 5-4-1 que puede ser un 3-5-2 que al final depende de donde empiecen los carrileros. Efectivamente. Son tres centrales y dos carrileros, es lo mismo. Entonces, sí que es verdad que yo veo un once a lo mejor un plus más asentado que la temporada pasada, sobre todo porque el tema del portero fue un desastre en la temporada pasada, entonces tener un portero ya de garantías ya me hace mejorar el once por lo menos. Muricite en los del principio también me parece una mejora. Grenier en los del principio también me parece una mejora, entonces creo que se asienta un poco lo que ya había y que se mejora sobre todo en las dos áreas. O sea, creo que es fundamental. Yo, sin duda. Bueno, vamos allá a hablar para terminar. Madre mía, cómo tenemos la voz. Es que hoy llevamos una vez de grabación y no podéis ni imaginar para que no falte ningún vídeo. O sea que suscribiros al canal y dejad un like por la matada que nos estamos pegando hoy. ya sabéis, si salimos con la misma camiseta, Julen, que la gente no le piense que llevamos todos los días la misma. Bueno. no. O sea que estamos haciendo este esfuerzo por vosotros y por nosotros. Por todo. Por todo. Bueno, vamos a hallar con esos objetivos, chicos, que como os podéis imaginar todos, es uno exclusivamente de Mallorca, que es la salvación. pero la salvación Julen esta vez no en la última jornada y a un punto del descenso. O sea, un poquito más holgada que la gente pueda vivir en Mallorca, que no le dé un infarto de miocardio, por Dios. Ese debería de ser el objetivo, pero yo te lo he comentado antes, a mí me pinta muy mal este Mallorca, creo que no va a tener lo suficiente como para salvarse. Tengo unas ganas increíbles de hacer más predicciones de la temporada, no te lo puedes ni imaginar las ganas que tengo de que llegan las predicciones que llegarán, o que llegarán. Y lo que he comentado antes, creo que necesitan más refuerzos, necesitan más jugadores diferenciales porque creo que con lo que tienen ahora mismo, a no ser que haya tres equipos peores que actualmente creo que no los hay, el Mallorca va a sufrir muchísimo, muchísimo hasta la última jornada solo. Bueno, veremos a ver qué sucede, decida aquí abajo en comentarios qué creéis que va a pasar, si creéis que el Mallorca se va a salvar, si creéis que va a defender, qué oponer los fichajes, el once, qué opináis de que un vikingo y un pirata sean los encargados de defender una isla, que me parece que es una película totalmente. Y nada, suscribíos al canal para no perderos ninguna previa. Julen, nos vemos en el próximo vídeo.